Música Hacer de la basura un negocio de reciclaje Antes era el basurero más grande de aquí, de lo que es Flor de Bastión. Aquí tú encontrabas hueso de todos los animales que tú quisieras llevar a un zoológico. Educar y nutrir a los hijos de una comunidad. Me especializo en formar mujeres para el mañana y allí ellas adquieren un dinero para mejorar su situación económica y yo mejoro mi situación sentimental. Flor de Bastión como ejemplo de desarrollo comunitario. No te lo pierdas este miércoles a las 14 horas 20 por Ecuador TV.